Hola mis queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi tocador. Bueno mis bellezas, en el día de hoy les tengo una reseña de un perfume fabuloso y fantástico que llega a mi tocador. Bueno, este es un perfume que es de recién lanzamiento, por lo menos aquí en Colombia. Ya en otros países se ha adelantado la llegada de este fabuloso perfume. Aquí en Colombia lo tenemos desde la campaña pasada del catálogo Natura. Y es un perfume que, bueno, escuché muchísimas cosas muy buenas de ese perfume. Quise probarlo de inmediato y bueno, ya lo tengo aquí. Y quiero darle mi opinión sobre este fabuloso perfume. Si es primera vez que vienes por este canal, mi nombre es Ani. Y aquí vas a encontrar siempre novedades de tus catálogos favoritos. Y algunas cositas más. Bueno, si quieres saber qué perfume tan especial llega a mi tocador, quédate y acompáñame. Bueno mis queridas amigas, les comento que estoy muy contenta de tenerles y presentarles el fabuloso Luna Absoluta de Natura. Un perfume increíble, bello, elegante, sofisticado, ideal para la temporada en la que estamos. De eventos, de cenas, de compromisos. Es un perfume que lo puedes usar en ese tipo de eventos. Les comento que es el perfume que elegí para la cena de Navidad y tal vez la de Año Nuevo. Es un perfume que se puede utilizar perfecto para ese tipo de ocasiones. Es un delicioso chipre amaderado, también con toques florales, del año 2020, catálogo Natura. Pero como les comenté, va saliendo paulatinamente en los diferentes países. Ya lo tenemos disponible en Colombia. Así que, si te interesa este perfume, te lo recomiendo muchísimo. Es un perfume totalmente que vale la pena. Este, como les digo, es un chipre, un chipre maderoso, fabuloso. Con una salida, pues es un perfume que se siente, se siente afrutado, se siente dulce, se siente cálido, se siente especiado. Ideal para la temporada en la que estamos de eventos y fiestas. Es un perfume que tiene una salida fantástica de frambuesa, tiene granada, tiene bergamota y tiene pera. Una salida frutal, deliciosa. Se sienten unos frutos rojos muy ricos, deliciosos, que te acompañan todo el tiempo que te dura el perfume, que tiene una muy, muy buena duración. En su corazón tiene un corazón floral fantástico, como todo chipre. Tiene un corazón de orquídea, es una orquídea negra, es una orquídea bien misteriosa, sensual. Lo mismo que unas rosas, unas rosas fantásticas con hojas de violeta y además jazmín. Dos diferentes tipos de jazmín. Está el jazmín egipcio y me imagino que la presencia del fabuloso jazmín zambag. Deliciosa, deliciosa fragancia. Y ya en su fondo tiene un fondo de patchouli que se le siente. Es un perfume de esos que el patchouli es un patchouli fuerte, pero muy, muy equilibrado, delicioso. Tiene también notas dulces, como si fueran unos caramelitos de esos gomitas, estilo gomitas, que se le siente mucho ya en el secado. Esas notas dulces lo acompañan, fabuloso. También tiene ese toque maderoso del cedro y también tiene almizcle y cachemira. Es un perfume que tiene unas notas realmente fantásticas y fabulosas. Yo definitivamente le coloco una excelente calificación. Me parece un acierto totalmente del catálogo Natura. Este perfume, bueno, ahorita lo están lanzando en Colombia. Ya en otros países, como les comenté, ha sido lanzado. Es un perfume que se los recomiendo, chicas. Si les gustan los aromas dulces, si les gustan los aromas cálidos, este perfume es para ustedes. Si les gustan los aromas especiados, que sean un poco intrigantes, sensuales, que sean muy femeninos, porque este perfume es un perfume de esos que no deja a nadie, como quien dice, sin que algo te digan de este perfume. Es un perfume de esos que hacen voltear cabezas, de esos perfumes que te lo sientes cuando te lo aplicas. Y dices, bueno, definitivamente voy muy bien acompañada con este delicioso, delicioso aroma. Bueno, mis queridas amigas, ¿para qué ocasiones de uso veo este perfume especialísimo para la temporada otoño-invierno? Fabuloso, inclusive primaveras frescas. Es un perfume que lo veo no muy aniñado, pero tampoco maduro. Es un perfume que lo podemos utilizar en diferentes edades. Me parece fabuloso. Sin embargo, lo siento como para una mujer que sabe para dónde va, que sabe lo que quiere. No tan aniñado, pero sí definitivamente muy joven y fresco. En ese sentido, tiene un público muy amplio al cual le puede gustar este aroma. Es difícil que este aroma no guste. La temporada, como les digo, ideal para la temporada otoño-invierno, de tarde-noche. Es un perfume que lo puede llevar perfectamente a una cena, a un compromiso formal. Inclusive, si tienes una cita de tarde muy importante, lo puedes portar porque es un excelente, excelente aroma. Tiene muy, muy buena estela. La verdad, lo siente alrededor. Se siente que llevas un perfume. Es un perfume que proyecta muy bien también. Así que es totalmente recomendado. Si les gusta que su perfume se sienta, este perfume es para ustedes. Además de que es ese aroma dulce que definitivamente gusta muchísimo. Entonces, este es un perfume que les recomiendo conocer, chicas. Pues, como está llegando muy recientemente en Colombia, bueno, las chicas de otros países me comentarán qué tal les ha ido con este perfume. Pero, por lo menos a mí, me quedó encantando este delicioso aroma. Bueno, tiene una particularidad. Es un perfume que compara mucho con un delicioso perfume de la Casa Lancome, que es la Nuit Tresor. De hecho, chicas, miren estos colores. ¿No les parece que se parecen a los tonos de la Nuit Tresor? Por lo menos el original, tiene estos tonos que van entre el oscuro, un negro, y este tono como violeta, rosa palo oscuro, tinando a violeta. Estos tonos que tiene el perfume de la Nuit Tresor, también los tiene este perfume. Si se parecen muchísimo, yo diría que se parecen un 95%, tienen un aroma muy, muy similar, siendo que este es un poquito más afrutado y ligero. El Lanuit Tresor es un poco más denso, un poco más oscuro, es un poco más maderoso que este, pero en su aroma realmente es muy parecido. Si a ti te gusta la Nuit Tresor, este probablemente también te va a gustar muchísimo, o si definitivamente sientes que la Nuit Tresor te gusta, pero al final lo sientes como muy fuerte para ti, prueba este perfume, porque de pronto puedes hallar en esta versión un equilibrio que te pueda gustar y te pueda hacer que te enamores de este aroma, porque definitivamente es un excelente, excelente aroma y excelente perfume. Bueno, mis queridas amigas, esto es todo lo que tengo para comentarles de este fabuloso perfume. Lo voy a usar en la cena de Navidad con mi familia, va a ser el perfume elegido para usarlo ese día. También quizás lo utilice en la cena de Año Nuevo. Bueno, mis queridas amigas, tengo una idea de video y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto, qué me recomiendan. Quiero hacerles un videito sobre elegir un perfume de cada catálogo que sea como especial para el noche de fin de año o los eventos que tengan en estos días. Me comentan si les gustaría que les hiciera un video específico de un perfume por catálogo que les sirva para los eventos que se aproximan. Bueno, mis queridas amigas, recordándoles que es muy importante tu comentario, es muy importante tu like, que leo todo lo que me escriben. Claro que sí, trato de responderles a todas y a todos. Y por supuesto pedirles que si aún no se han suscrito a mi canal, me ayuden con su suscripción. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos pronto. Bye.